Para PF Sports, estamos con Arnaldo Alonso, director técnico del club Barrio Guaraní. Profe, ¿cómo se están preparando para el partido del domingo? Muy bien, creo que estamos haciendo bien las cosas. Empezamos el día de ayer a entrenar. Estamos trabajando bastante bien, esperando el gran partido que nos espera acá en casa contra Libertad de Arcequillo, que va a ser un rival difícil. Estamos trabajando para eso y ojalá que hagamos bien las cosas esta semana para llegar de la mejor manera el domingo. ¿Están motivados los muchachos para este partido? Sí, la motivación siempre va a estar intacta. Somos un equipo que vamos a pelear. Esa es la disigencia que tenemos porque somos un club grande también. Entonces tenemos que entrar a demostrar lo que venimos trabajando. Somos los punteros, tenemos que defender la punta. Jugamos en casa ante nuestro público, entonces tenemos que tratar de hacer un gran trabajo y dejar los tres puntos en casa que van a ser muy importantes. ¿Estás contento con el rendimiento de tu equipo en lo que va el campeonato? Sí, estoy contento. Yo creo que se están haciendo bien las cosas. Estamos llegando a un punto muy bueno, pero el equipo hay que mejorar algunas cosas también. Nunca hay que conformarse con lo que estamos haciendo. La idea siempre es en la semana exigir a los muchachos para que no se relajen. Estamos, como te dije, estamos haciendo bien las cosas. No hemos ganado nada. Es un camino muy largo que queda todavía, pero lo importante es que el equipo está ganando, está jugando bien. Entonces trataremos, como te digo, de hacer el juego que venimos haciendo para dejar los tres puntos en casa para seguir en la punta. ¿Te parece que esto va a ser cada vez más complicado teniendo en cuenta que ustedes son los punteros y los rivales quieren echarle? Claro que sí. Siempre, cada partido es diferente, cada rival es diferente también. Todos los rivales juegan, cada uno juega lo suyo. Nosotros de 12 puntos, de 15 puntos, perdón, de 12 puntos hicimos 10. Entonces creo que estamos bastante bien, pero para eso hay que trabajar. No es fácil mantener un ritmo de juego, también ganar los partidos. Entonces la idea siempre es exigir cada semana para que los muchachos no se relajen. Y el domingo exigirle con todo, ¿verdad? Porque queremos ganar cada partido, entonces para eso es una exigencia muy grande. ¿Vas a salir a buscar el partido Barrio Guaraní desde el principio, profe? Sí, sí, esa es la forma de jugar nuestra, de locales y visitantes. Jugar de la misma manera, tratar siempre de buscar el arco rival. Cuando tengamos que defender, no solamente nos vamos a defender y cuando tengamos que jugar, jugaremos. Porque tenemos buenos jugadores, tenemos gente rápida, entonces trataremos de explotar eso que venimos haciendo bastante bien. Agradecemos tu tiempo, profesor. No, gracias a vos, cuando guste. Ahí teníamos las palabras de Arnaldo Alonso, director técnico del Club Barrio Guaraní para PFSports. PFSports Radio PFSports El campeón en audiencia